Anteriormente cuando yo era niño, la comunidad se reunía para hacer el trabajo de ejercicio, para hacer limpiezas, armonizar al mundo, a la humanidad en general, del mundo, de todas las culturas que seas. Y yo no lo entendía. Y después, hace 20 años, ellos me autorizaron para salir a conocer un poco la civilización de diferentes partes del mundo y ando en esos. La Sierra Nevada es un gran vórtex que llaman de energía. Tiene que ver con el nacimiento o mantener la sabiduría de los arhuacos presente. La lucha de nosotros es como recuperar esos espacios, como el cuerpo de uno. El cuerpo de uno tiene que estar completo para caminar, para hacer algo con la mano, hay que estar completo. Entonces, eso es lo que siempre tratamos de que la gente entienda. Hay que diferenciar lo que es la planta, lo que es esto y lo que es el fármaco, que es la cocaína. Ustedes han tenido que trabajar mucho en eso. Aldea Global TV se complace en presentar una conversación con Calisto Suárez, mamó aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, líder espiritual indígena colombiano. Suárez viaja por el mundo en representación de su comunidad originaria aruaca, con un conocimiento ancestral maravilloso y una paz y serenidad que contagian. Quique Posada pregunta al entrevistado sobre el proceso de paz en Colombia, el uso espiritual de la hoja de coca, la importancia de la Sierra Nevada de Santa Marta para su comunidad y para la paz mundial y por qué es fundamental recuperar la totalidad de esas tierras que pertenecían a sus ancestros. Disfruta con nosotros de este apasionante tema, si te gusta comparte y síguenos. Gracias por tu apoyo. ¿Cómo está este año para usted? ¿Cómo ve un poquito las cosas? Porque desde ahí arriba se ve todo como, se ve el cuadro general. ¿Cómo ve todo? Bueno, a ver, para contarle un poquito de historias. Anteriormente, cuando yo era niño, la comunidad se reunía para hacer el trabajo de ejercicio, para hacer limpiezas, armonizar al mundo, a la humanidad en general, del mundo, de todas las culturas que seas. Y yo no lo entendía, no lo entendía, pero hacía, participaba cuando eran niños. Y después, hace 20 años, ellos me autorizaron para salir a conocer un poco o la civilización de diferentes partes del mundo y ando en esos. Y bueno, eso enriquece, uno aprende, bueno, aporta, comparte con la gente. Hay gente muy maravillosa, inclusive uno encontrarse con colombianos en otros países, pues pareciera que uno siente como si fuera hermano, familia, más que todos. Bueno, entonces, en ese son, llevo ya 20 años y ahora pues estoy aquí en Miami y lo más interesante para nosotros es descubrir un sitio sagrado que todas las culturas tienen sus sitios sagrados, que son punto de corazón de conexión con el universo, con el humano. Desde ahí podríamos hacer muchas cosas maravillosas. ¿Y cómo veo el mundo de ahora? Hay muchas conciencias en todas partes. Hay muchas conciencias, la conciencia está elevando. Eso quiere decir que hay buena señal. Podríamos decir que la humanidad está evolucionando. Inclusive ayer estuve en un sitio aquí cerquita, es una zona muy bonita, un sitio muy estratégico para hacer la conexión con el mundo espiritual, con extraterrestres, bueno, en fin. ¿Aquí en la Florida? En Florida, sí, claro. Entonces, eso para mí es un avance y esa energía que se siente en ese lugar está vivo. Como dicen los ancestros, mis ancianos dicen, el espíritu que está ahí pues está contento, que está vigente, esperando que llegue a los hijos, que llegue para que hable y juegue con eso. Y eso para nosotros es buena señal. Entonces, lo veo desde ese punto de vista que hay vida. Qué lindo. Pues la gran noticia que nos da esto, nosotros sabemos que aquí en la Florida, pues hay una comunidad, hay presencia de nativos americanos, incluso los mayas tuvieron un punto aquí también, ¿no? Lo que llaman el Tecuesta Point, aquí por Brickle y todo eso. Pero bueno, lo que nos dice es maravilloso. ¿Se puede conocer un poco dónde está eso o está un poquito...? Pues la verdad es que no le puedo indicar por dónde es, porque a mí me llevaron a sentir el lugar. Qué lindo. Bueno, está bien. Sí. Vamos a respetar eso. La Sierra Nevada, pues, en la medida en que uno se entera, se va conociendo, pues no termina de descubrir su magia, su belleza. O sea, últimamente la noticia es que es un gran vórtex, que llaman, de energía. Yo me enteré hace poco y la verdad que mi corazón me llama para ir. ¿Cómo podemos explicar esa energía que hay y un poco que tiene que ver con el nacimiento o mantener la sabiduría de los arhuacos presente? ¿Me explico? Sí. Bueno, la Sierra Nevada, desde el punto de vista de la sabiduría ancestral, es siempre miramos el territorio como la línea ancestral. Entonces, la lucha de nosotros es como recuperar esos espacios, como el cuerpo de uno. El cuerpo de uno tiene que estar completo para caminar, para hacer algo con la mano, hay que estar completos. Así tiene que ser la Sierra Nevada, completos, para que nosotros hagamos el trabajo o el ejercicio espiritual que esté completo. Entonces, una parte, pues, no está bajo control, bajo cuidado de nosotros. Entonces, estamos mucho como que nos faltan unas patas. Entonces, ese es el problema que siempre luchamos para recuperar ese espacio. Y, bueno, el gobierno, pues, no se ha aprobado ni en papel, pero todavía no está bajo control de nosotros. Entonces, eso es lo que siempre tratamos de que la gente entienda y nos devuelva esos lugares. Como decía, hay lugares sagrados que uno podríamos... que se hace el ejercicio de pagamento, decimos nosotros, donde se hace la retribución de agradecimiento a los dioses de las naturalezas. Por ejemplo, ustedes se preocupan pagar la factura, todo esto, y nosotros nos preocupamos pagarles de la existencia de la humanidad, a los dioses que están ahí. Entonces, esos puntos para nosotros son importantes. Eso me maravilla porque yo cuando lo escucho me parece impresionante que ustedes se consideran guardianes del universo. De alguna manera ustedes se están velando por el balance y por la armonía de este planeta. Sí. Y de alguna manera, como me dices, para poder ejercer ese trabajo al mismo tiempo necesitan tener su tierra recuperada. Sí. Así que por muchos años han tenido que hacer un trabajo hasta en el exterior para un poco colectar dinero y poder volver a comprar sus tierras, ¿no? Sí. Entonces, todavía, si bien se ha hecho mucho, todavía falta para poder adquirir todo lo que necesitan. Bueno, como decía anteriormente cuando era niño, pues el espacio territorial ancestral de los pueblos indígenas no es únicamente la sierra, sino que todas las culturas tienen su espacio de tierras desde la creación que nos dejaron ahí, es espacios. Es espacios para que cada quien haga su meditación, su oración, su conexión con sus dioses, con sus todos. Y entonces, a mí me enseñaron que ese territorio de nosotros era como un mapa mundi, que tenía conexión con diferentes partes del planeta. Y eso no me cabía en la mente ni nada. Ahora que ya he salido y he sentido esa energía y tiene comunicación, es cierto. Hay, sí, hay una conexión fuerte. Y entonces... Perdón, incluso, o sea, dentro de la tierra. Dentro de la tierra. Estoy hablando de las tierras. O sea, los lugares, sitios sagrados, le llamamos nosotros, donde están los espíritus. El espíritu para nosotros es como el dueño del agua, el dueño de la humanidad, dueño de la enfermedad, dueño del espíritu mal o buenos. Están en diferentes lugares alrededor de la Sierra Nevada. Y eso, pues, todavía está en bajo, como decía anteriormente, bajo control de los no indígenas. Y todavía estamos ahí en lucha, en proceso de luchas. Y desde que empecé a salir, pues, con todas mis buenas intenciones de recuperar esas tierras, hemos recuperado mil hectáreas durante 20 años que llevo viajando. No puedo evitar preguntarle sus sentimientos, su concepto sobre el proceso llamado proceso de paz. Que ustedes han sido víctimas directas de todo este conflicto. Muchos de su población fue víctima o asesinados por, sea guerrilleros o paramilitares. Y han vivido, pues, de cerca todo este conflicto, ¿no? ¿Qué siente usted con esto? ¿Está bien aspectado, se puede decir, de alguna manera, todo lo que está sucediendo con el dicho proceso de paz? Bueno, yo siempre le he hecho esa pregunta a mis maestros, que son más mayores, los mamos científicos, espirituales y eso. Yo siempre le hago esas preguntas como tú me haces a mí. Claro que sí. Y entonces, ellos lo que me responden es que uno hay que preocuparse con uno mismo. Con la misión y la visión que uno vino aquí en este planeta Tierra. Si uno está cumpliendo lo que hay que cumplir, pues, está perfecto. Entonces, no se preocupe lo que el gobierno con la guerrilla está haciendo, sino hay que cumplir. Si nosotros cumplimos con todos los ejercicios de pagamento, de armonización, pues, todo va a caminar bien. Eso es lo que me han respondido los ancianos. Bueno, también dicen que, bueno, tiene que haber noche y días. Noche y días. Si no hay noche, pues, todo el tiempo del día, pues, no está armonizado el tiempo. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Y eso tiene que ser armonizado. Si la guerrilla entiende lo que quiere el pueblo colombiano, pues, es una, las 24 o 12 horas de la noche que podríamos dormir muy bien. Si eso no lo entendiera, pues, estuviéramos desequilibrados. Eso es lo que dicen los mayores. Es bellísimo lo que nos está diciendo, porque yo también creo que la paz es un estado de cada individuo, que tiene que alimentarse y tiene que buscarse de forma individual. Y cuando uno la tiene, cuando uno la cultiva, como decimos, como es alimentarse, como es incluso, o sea, todo lo que uno hace en el día debe dedicarse un tiempo para buscar esa conexión, ¿no? Y en ese sentido lo entiendo perfectamente. Otro tema que habla usted con muchísima belleza es el tema de la coca. Planta sagrada, definitivamente, presente en tantas culturas y que uno quisiera que la gente entendiera, ¿no? Que hay que diferenciar lo que es la planta y lo que es el fármaco, que es la cocaína, ¿no? Ustedes han tenido que trabajar mucho en eso, pero qué lindo fuera que la gente, incluso en Estados Unidos, supiera los beneficios de la planta de la coca, que es una gran, o sea, aliciente, nutriente, en tantos sentidos, ¿no? Sí. A ver, la coca para nosotros es una planta sagrada que la usamos cuando estamos haciendo el víctor, ceremonias y otras cosas más. Y, sí, pues aquí llevo mi coca y el poporo. ¿Qué es el poporo? ¿Qué es el poporo? Es una calabaza con el palito que representa la energía femenina y el masculino, que es la unión del cósumo y la tierra al mismo tiempo. Y la coca, la hoja, pues el acompañante, ¿no? Los cuatro elementos de las naturalezas que representas aquí. Y eso hace parte del proceso del trabajo de ceremonias y rituales y ofrecimiento a la ofrenda, los sitios sagrados, como decía anteriormente, los puntos energéticos, saludar con ese espíritu que está allí. Para eso es el ayo que llamamos nosotros, no cocas. Entonces, cuando se habla, cuando se abusa de la planta, de la coca, y esa energía de la coca se vuelve agresiva. No es una persona que se hace daño, sino la energía de la coca es que se vuelve agresiva y se manifiesta a través de la persona. Pero esa derivación que hay de coca y cocaína es definitivamente dañina. Pero la coca como hoja es imposible de abusar, porque realmente en sí misma es... Es imposible la medicina. Sí, sí. Y mantienen lo que son sus cultivos y todo libremente allí en la comunidad. Bueno, cada familia puede tener unas 20 matas o 50 matas en sus casas. Es permitido que no hay ningún problema ni con la ley ni nada. Ahora, ¿me llama la atención lo de que la mujer no puede ingerirla? O sea, ¿no puede...? ¿Sí o no? No sé. ¿Cuál es el porqué? La mata del ayo, de la coca, es femenina. Sí. Es femenina. Entonces, la ley natural universal no permite que entre mujer y mujeres vivan. Entonces, no se puede... Se respeta. O sea, la mujer de nosotros no se permite utilizar PER como medicina si se le puede hacer. Como ella es directamente como la hoja de cocos. O sea, que no le hace falta más bien. Por eso luego la respeto. La mujer sana por naturaleza, da vida por naturaleza. Sí. Entiendo. La relación comunidades indígenas en América en general, o sea, ¿se tiene una relación los sarhuacos con las demás comunidades? En Colombia, sí. En Colombia, pues, existen 84 pueblos indígenas. Solo en Colombia, pues, tenemos comunicaciones, relaciones a través de la organización de la UNID. En Colombia, pues, tenemos comunicación. Y en la sierra hay cuatro pueblos indígenas que son Cogui, Arhuacos, Cantuamo y Guíguas. Que tenemos buenas comunicaciones en defensa de la Sierra Nevada y siempre unimos una sola voz ante el gobierno, ante la comunidad internacional. Claro que sí. En la unión está la fuerza, ¿no? Sí. Maestro Calixto, un poco este año, 2016, acá se debaten muchas cosas. Como lo mencionaba nuestra amiga Gracias Fox, pues, los hispanos, de alguna manera, estamos en el centro también de la atención. Pero un poco de, como que sea el comienzo, desde allá, desde arriba, ¿cómo se ve lo que es este país? Lo que es, pues, tantos temas que están en el aire, ¿no? Con lo que son las elecciones y todo. ¿Qué siente usted? Bueno, uno puede ir donde seas, donde sea, pero siempre teniendo en cuenta sus raíces, sus ancestros, o sea, donde nació uno, hay que estar comunicados, comunicados energéticamente. O sea, la gratitud. Bueno, uno puede tener todos los problemas en sus países o salió corriendo de la guerrilla por la inseguridad, todo eso. Pero energéticamente, uno es el cordón umbilical a Estados Unidos. Si uno se agradece o hace esa ofrenda de agradecimiento o de gratitud, todo va elegante, chévere. Entonces, desde ese principio o de comprensión, todo va a caminar bien, donde esté. Si eso la dejamos abandonar, pues sufrimos, pase lo que pase. Pero si estamos unidos, pase lo que pase, estamos felices. Pues queremos enviarle a través de usted un saludo a toda su comunidad, decirle que queremos aprender más. Estamos orgullosos de que hayan mantenido su cultura. Yo sé que tuvieron que defenderla, ahí sí, literalmente a capa y espada. De tantos obstáculos que han enfrentado ustedes y se han mantenido fuertes. Así que es un ejemplo y ojalá más colombianos de verdad les puedan dar el reconocimiento que merecen y que el mundo sepa de lo que hacen. ¿Cómo se puede acercar uno a la comunidad sin abusar un poco? ¿Cómo se puede uno acercar a ustedes y cómo puede llegar a conocerlos más? Bueno, ahorita hay un proceso de reflexión dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque ha habido muchos programas de gobierno, el gobierno Uribe creó una serie de programas para los pueblos indígenas en Colombia y eso nos ha creado más bien como conflictos internos, porque cada programa tiene un poquito de dinero, no dineros. Como anastesia, como se llama, anastesia, un poquito. Y eso no sentimos el dolor, entonces pues ahí estamos tranquilos, pero nos trae otras cosas. O sea, yo las palabras tienen necesidades. Sí, sí. Y que de alguna manera nosotros podemos hacer algo al respecto. Sí, y entonces estamos en un proceso de reflexión. Y bueno, yo siempre les digo a la gente que se acerque y que quiere ir, bueno, yo lo ubico donde tiene, con qué intenciones va. Y así mismo lo ubico donde tiene que estar. Si quiere estar con más, una persona con más elevado espiritualmente, pues se va a ingresar en ese lugar. Si quiere estar con más a nivel político, ayuda o algo. Simplemente turístico. Si tuviste ya, pues ya, bueno, puede ir por ahí y agrupar a ese público, pero sí hay accesos a ciertos lugares. Bueno, pues desde ya, después de eso me interese en conocer más y ojalá un día poderse estar en medio de su comunidad y poder compartir esas enseñanzas. No se puede tomar ningún problema. Necesito a un amigo serio y cuando quiera, puede confiar. Muchísimas gracias. ¿Tienes mi tarjeta? En el aire y todo, en Televisión Nacional. Tienes su tarjeta y tienen también un correo. Ah, bueno, muchísimas gracias. En todo caso, usted ya después nos dirá que podemos, donde la gente puede conocer más. Después de la gente, ¿hay alguna página web oficial o algo que la gente pueda conocer de la comunidad? Yo tengo mi página web personal que está ahí, mi tarjeta. Y mi pueblo la puede conocer en la página web, Confederación Indígena Tairona. Confederación Indígena Tairona. Tairona, sí. Confederación Indígena Tairona, ahí está en la página web. Bueno, maestro. Sabemos que se dirige a Barcelona, también varias veces ha estado por ahí. Bueno, en Barcelona llevo continuos cuatro años, donde me invitan a hablar sobre las tierras. El evento se llama Homenajes a Tierras. Entonces voy para ahí cuatro días. De ahí me voy para Italia. De Italia pasa a Portugal. De Portugal pasa a Francia. De Francia a Colombia. ¡Guau! Sí, qué lindo. Qué lindo. O sea, da mucha curiosidad a poco lo de también su vestimenta y todo esto, ¿no? Bueno, algunos. Algunos. Porque cuando nos encontramos de diferentes culturas, pues venimos con diferentes afuendos y diferentes formas de vestir. Entonces la gente parece que le hace normal. Las mochilas son preciosas y creo que también las venden, ¿no? Sí, sí, las vendemos. ¿Alguien puede encargar desde el exterior? ¿O me toca directamente ir allí? Sí, hay una página web que es donde las venden. Que es donde precios bastante exce. Hace elevado. No importa. Mientras sea para contribuir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y es una página de la comunidad? No. ¡Ah! Entonces hay que acercarse allá. Más o menos. Bueno. Maestro Calixto, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Estaremos pendientes de todos sus viajes, ¿ok? Y su trabajo. Gracias. 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 Gracias.